Una monedita, joven. Una monedita, por favor, joven. Ay, una monedita. Una monedita, joven, por favor. Una monedita, por favor, que yo no he comido nada en todo el día. Ay, a mí también una monedita. Joven, una monedita. Joven, déme algo. Ay, gracias. Tú vas a trabajar, mi hijo moroso. Gracias. Hombre viejo. Mira, y para que te compre un lindo vestido, te dé algo más. Ay, gracias. Deme algo a mí, que yo no he comido nada. Por amor a Dios, joven. Ay, aquí una monedita, joven. Deme, déme algo para comer. Ay, mamá solta, ricula. Qué lástima. No tengo nada para darte ahora mismo, pero yo tengo un reloj aquí. Creo que te va a servir. Porque una joven tan hermosa como tú, no podría estar mendigando, de verdad. No sé. Sí. Pero no hay problema. Te lo voy a regalar. Ay, gracias. ¿Ese es de oro? Ay, gracias. Gracias. Oye, ese reloj es carísimo. Sí, no ves. Eso se ve que es de oro macizo. Eso debe costar entre 3,000 a 5,000 dólares. Vamos a venderlo. ¿Qué le pasa? Y con el Podemos. ¿Podemos qué? Eso lo pedí yo y me lo regalaron a mí. No ves cómo estaba ese muchacho preocupado por mí, por mi belleza. Bueno, yo tengo dinero, joyas, así que me voy. Pero mire, señorita, pues podemos compartir y comer algo juntos. Y déjeme decirle, déjeme decirle con todo el respeto. Lo que el joven que le dio el reloj le dijo, es verdad, usted es una mujer muy hermosa. Usted es bellísima. Y a mí me gustaría que algún día pudiéramos salir, aunque sea... No sé, mire, mire, con lo que yo tengo da para que no tomemos un café. ¿Quiere? Mire, mendigo mugroso primero, no se me acerque que me da asco. Usted ni siquiera sirve para pedir monedas. Me hace el favor y deje de molestarme, que yo ya termine por ahora. Así que no me haga perder mi tiempo. Pero bonita. Dale, monita, por favor. Amiga, por favor, dame algo que es para comer. No hay una monedita para mí. ¿Usted de nuevo? Ay, mira, una persona pasó y me dejó 50 dólares. ¿Esto da para salir? Ay, por favor. Sí, para que vayamos a comernos un helado, por ejemplo. Primero, le dije que deje de acercarse tanto. Le voy a explicar algo, mendigo mugroso. Primero, no me gustan los mendigos. Y quiero que le quede muy claro que yo estoy aquí porque mi hermoso perfil hace que me dé mucho dinero, que es lo que yo necesito. Pero yo, más allá de este parque inmundo, tengo una vida, señor. Y muy buena vida. Así que déjeme tranquila. Ay, una monedita, por favor. Deme algo, por favor. Amigo. ¿Sí? Claro, estoy de camino ya, estoy llegando. Claro que sí, sí. ¡Ya! Mira para mí, no, guárdalo. No, 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 no. Ese dinero es de ese joven que se le cayó. ¡Guárdalo, que eso es demasiado dinero! No, no, no. Eso es robar. Ay, claro que no. Ay, qué mendigo tan... No, no, no. Amigo. 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 Sí, claro. Sí, estaré en la tarde allá. Sí. Joven. Sí. Discúlpame. Joven. Sí. Te llamo ahora. Discúlseme. Usted venía caminando y se le cayó ese dinero de la mochila. Gracias, cuánto se lo agradezco. Tranquilo, no hay nada. Usted no sabe de lo que me acaba de salvar. Guau, este... Tenga, tenga. No, 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 no. De ninguna manera, de ninguna manera. Eso yo lo hago de corazón. Ese dinero es suyo, ese dinero es suyo. Pero, o sea, de verdad estoy demasiado agradecido. Que el Señor lo bendiga y tómelo, por favor, por favor, por favor. No, 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 amigo, mire, mire. Con que usted resuelva su problema, ya yo me siento pago. Vaya con Dios. Tú no sabes qué me acaba de pasar. Mira. ¿Y dónde está el dinero? Se lo entregué a ese joven que se le cayó ahí. Óyeme. Mira, al menos me imagino que te dio algo, una recompensa. No, no, no. Yo no lo acepté. Pero, belleza. Tú no te imaginas, mi amor, lo bien que se siente uno cuando hace las cosas bien hechas. Ese joven parece que tenía un gran problema. Mira, de verdad, aparte de que eres un mendigo horrendo, eres un mendigo muy tonto. ¿Pero qué pasa? Una monedita, por el amor de Dios. Joven, por favor, deme algo. Yo... Ay. ¿Sabes qué estaba pensando? Que nosotros como que hemos empezado con el pie izquierdo. ¿Tú crees? Sí. Yo quiero que nos entendamos mejor. ¿No crees? Bueno, déjame decirte que, a la verdad, yo estoy enamorado de ti. Tú me gustas, pero muchísimo, muchísimo. Y por ti yo estaría dispuesto a lo que sea. Lo que tú me pidas, yo lo hago. ¿Y qué es eso primero? Ah, sí, sí. Sí. Ese es un dinerito que yo... Que yo tenía guardado y... Y lo saqué. No, preguntaba. Y mira, ¿qué tanto te gustó? Tú a mí. Como de aquí al cielo. ¿Es verdad? Sí, sí. Yo estaría dispuesto a todo. Por eso es que te he dicho que quiero que no tomemos un café o no comamos un helado. ¿Y por qué no me das la mitad de ese dinero? Sí, sí. Eso te haría feliz. No, déjame... Para comprar algo que yo necesito. Ay, claro, qué lindo. Mira, entonces vamos a salir, vamos a comer algo. Ay, sí, sí. Pero mañana. Es que me tengo que ir. Bye. Sí. ¿Aló? Hola, señorita Julia. Le informo sobre los permisos que usted le dio a su esposo de todas sus propiedades. Tengo que mencionarle que como usted lo solicitó, todo está a nombre de su esposo nada más. ¿Pero cómo así? Yo no he solicitado nada. No he firmado ningún cambio. No entiendo, de verdad. Pero bueno, ya me imagino que mi esposo me tendrá que explicar. Muchas gracias por informar. Yo mejor lo llamo. Tengo que llamar a mi esposo a ver qué dice de esto. No me contesta la llamada. Me tocará ir a la casa a ver qué pasa. Ya no sé qué hacer con mi vida. No sé dónde buscar más empleo. Tengo que pagar los medicamentos de mi papá que está tan enfermo. El tratamiento del niño. Ese niño nada más cuenta conmigo. Ya no sé qué voy a hacer, de verdad. Adelante, puede sentarse. Gracias. Buenas. Sí, permítame, por favor. Disculpe, es que yo creo que yo lo he visto. Me parece conocido de algún lugar. Sí. Yo soy Eduardo, el mendigo que estaba perdidamente enamorado de ti. A quien incluso tú le quitabas dinero, ¿recuerda? Bueno, veré si puedo encontrar una mujer que me quiera por lo que yo soy y no por lo que yo tengo. Sí, sí lo recuerdo, pero qué extraño. ¿Qué hace usted aquí? Sí, sí lo recuerdo, pero qué extraño. ¿Qué hace usted aquí? Esta es mi empresa. La tengo por más de 20 años. Lo que pasa es que con los constantes viajes, las ocupaciones, otras empresas que manejo, no había tenido el tiempo de darme el chance de buscar una esposa. Y hice ese experimento. Y déjame decirte, ese día que tú llegaste, mi corazón saltó de alegría. Y yo pensé que tú eras la mujer en mi cara. Te equivocado y estaba, ¿eh? Qué pena, de verdad. Yo nunca pensé que usted tenía esa fortuna. Nunca pensé que tenía una empresa. Yo quiero pedirle perdón por cómo lo traté. Tomé muy malas decisiones. Incluso, no sé, me puse como muy interesada. Pensaba que con el dinero iba a resolverme la vida y con mi cuerpo me iba a ayudar a conseguirlo. Y entonces muy material. De verdad, le puse perdón. De hecho, yo tenía propiedades. Yo tenía dinero. Pero bueno, me uní a la persona equivocada. Y mi marido se encargó de quitarme todo lo que me pertenecía. Y aquí estoy buscando empleo. Pero nada, tranquila. La verdad es que yo lamento que haya pasado por todo esto. Pero yo he estado buscando una persona honesta. Una persona que no sea interesada. Y una persona que me quiera por lo que soy, no por lo que tengo. Así que, lamento decirte, este puesto no es para ti. Te deseo suerte. Es una lástima. Que el interés pueda más que la muerte. La próxima señorita, por favor. Una monedita, por favor, joven. Joven, ayúdeme, por favor. De verdad. Usted, joven, por favor, ayúdeme. No he comido nada hoy. Por favor. Señora. Señora, una monedita. O denme algo de comida. Señora. 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 Señora.